Oigan la historia que les cuento Segundos antes de medianoche La hora en que las brujas toman el té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro una posada lejos se ve Se lembra la que vi La dama del malhacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que la puedo ser Dice que vivía tormentada Y su príncipe era el prometer al meter Y una vez ha sido olvidar lo prometido Y a los nueve meses mi al pelo se dejó ver Su alma la que vi La dama del malhacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que la puedo ser La dama del malhacer La dama del malhacer La dama del malhacer Por conservar un fue condenada Enterrada la vida entre muros que murió Y desde ese día su alma te guía Hacia la dama del malhacer Hacia la posada donde le conoció La dama del malhacer La dama del malhacer La dama del malhacer Hacia la dama del malhacer Hacia la dama del malhacer